¡Hola amigos y amigas de Intro TV! Hoy prepararemos una rica ensalada griega. Para ello utilizaremos medio pepino cortado en cubitos, 2 tomates debidamente pelados y picados. Así le vamos dando color a nuestra ensalada. Adicionamos media cebolla picada al estilo juliana, 5 aceitunas negras debidamente picadas, 200 gramos de queso, perejil picado y orégano tostado al gusto. Esta es una receta fresca y saludable, ideal para que acompañes tus carnes, pastas y demás. Mezclamos todos los ingredientes y nos preparamos para el aliño. Usaremos 6 cucharadas de aceite de olivo extra virgen, 3 cucharadas de vinagre blanco, puedes usar vinagre de manzana, el jugo de 5 limones y no olvidemos la sal y la pimienta al gusto. Mezclamos y lo vertemos en nuestra rica y colorida ensalada. Integramos todos los ingredientes y así nuestra ensalada queda lista para servir. ¡Buen provecho! Esta receta llega gracias a Ramos de olivo Aceite de olivo extra virgen al saludo un video y saludo a a Gracias por ver el video.